Vamos en directo con Cindy Bernal, que nos tiene los testimonios del joven que fue arrestado y también de un líder que ayudó con su liberación. Cindy, muy buenas tardes. ¿Cómo se hizo posible la liberación? Buenas tardes, así es. Mire, en medio de la incertidumbre se encuentra una familia tras un arresto de parte de ICE, que tiene a un padre dentro de este centro de detención famoso por maltratar a indocumentados. Ellos, nada más andan destruyendo familias, ¿por qué? Ellos van y regresan con su familia, muy felices, ¿y qué? ¿Destruyeron a mi familia, a la familia de él? ¿Por qué? En video quedó captado el momento que Juan Julio y su padre eran arrestados por oficiales que se identificaron como ICE en la ciudad de Santana el día de ayer. Cuando oficiales nada más sacaron las pistolas, nos apuntaron a la cabeza y diciendo que nos tirábamos al suelo. Yo salí con las manos arriba, me tiré al suelo. Oficiales le dijeron a Juan Julio que tenían una orden de arresto en contra de él. El departamento de policía de Santa Ana asegura que el joven indocumentado de 20 años tiene cargos por intento de homicidio y aclararon que quienes arrestaron a Juan y a su padre fueron agentes de U.S. Marshals. Parece ser que los agentes no se identificaron como agentes federales del U.S. Marshals. Parece que se identificaron como agentes de inmigración. Tras pagar una fianza de 2.500, Juan Julio fue dejado en libertad hoy, mientras que su padre, Guillermo Julio Carreño, fue llevado al centro de detención de inmigrantes de Tío Lacey, la cual acaba de ser acusada de darle comida dañada a sus reclusos. El número que me dieron es el número 714-712-8052 y es el ICE AGENT MIN, M-I-N. Y mi papá, su nombre es Guillermo Julio Carreño, un hombre trabajador que nada más literalmente se rompe la espalda para su familia. El jovencito Juan Julio y su abogado aseguran que los dejaron en libertad rápidamente, pues no hay suficientes pruebas en su contra. Pero de todas maneras, el padre todavía no ha sido liberado, pues no se sabe mucho de su caso. Puedo con ustedes al estudio. Cindy, ¿pero qué dice el servicio de inmigración? ¿Por qué tienen arrestado todavía al señor Julio Carreño? Nosotros nos comunicamos con el Departamento de Migración ICE. Dicen que necesitan más tiempo para podernos dar la información exacta de este señor. Desde Orange, yo soy Cindy Bernal. Muchísimas gracias por la información, Cindy. Muy buenas tardes.